La cuestión, digamos, es que te vi por el paredón buscando el fantasma y me pareciste preciosa, pero sin mala intención. Necesito su ayuda, amigo. ¿Usted cree que podría sudarme? Pues sí, dígame nomás. ¿Cómo que Oscar tiene una pretendiente? ¿Cómo? ¿Cómo sabés eso? Me enamoré. Me enamoré. Voy a hacer una fiesta. ¿Qué les parece? ¿Usted es la señora Graciela? No. Hola, Graciela. Soy Jackson. Tengo un mensaje de Mr. Holt para usted. ¿De parte de Graciela te dijo? Sí, Oscar. Vino esta chica, Mercedes, y me dijo que te entregue esta carta de parte de Graciela. Escuchame, Oscar. Una cosita. ¿Cómo hace uno para saber si le gusta a alguien? Por curiosidad nomás. Es muy fácil. Si cuando vos la mirás y le decís buen día, ella te sonríe, te mira a los ojos y te pestañea tres veces, es que le gustas. Ah, perfecto, entonces. No es tan difícil. Bueno, ¿tenemos que preparar todo para la fiesta? Eso, sí, sí, claro. ¿Por qué no vas viendo con los chicos cómo se puede ornamentar la fiesta? Dale, sí. Bueno, me voy a crear, Oscar. Viste que acá yo soy el artista, todo el laburo pesado recae sobre mí. Me voy a crear. Vos dejame todo en mis manos, que en la casa va a parecer un boliche. Vos quedate tranquilo. No hagas nada. Bueno, dale, dale, Miguel Ángel. Confío en vos. Eh, mandá, sí. Hola, Oscar. Si querés que de verdad nos demos otra oportunidad, te espero en el bar de siempre a las 7. Bueno, Cristal, yo hablé con tus padres. Me dijeron que les habías comentado todo este tema del fantasma y, bueno, entonces decidieron que no ibas a volver más a esta residencia. Y, bueno, pero yo, sinceramente, quiero decirte que no esperé nada de esto. Sabía que Mr. Holt era totalmente inofensivo. Mi intención no era asustarlas ni nada por el estilo. Así que, bueno, de igual forma, respeto tu opinión, respeto tu decisión y si en algún momento querés volver a esta residencia, van a estar las puertas abiertas. Sí, o sea, yo no estoy acostumbrado a este tipo de cosas, Graciela. Vos disculpame, pero yo no vine a eso. Imagínate que vine a estudiar yo. El timbre. Mercedes, ¿puedes abrir? Fija, atiendo yo. Ya vengo. Hola, ¿está Graciela? Sí, ¿quién la busca? Jackson, va, un amigo. Tengo un mensaje para ella de un tal Mr. Holt. ¿Un mensaje a Mr. Holt? ¿De el fantasma? Eh, sí, el fantasma. ¿Acá viene? Nosotros también lo vemos. Sí, es una locura. Yo estoy enterrada. Sí, yo también. De hecho, me había escrito todo lo que le tenía que decir en la mano, pero se me borroneó todo por los nervios. Esto es demasiado. ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje? Ah, sí, es tremendo. Es toda una telenovela mexicana esto. Escuchá. Graciela, amada mía. Es un poco antiguo este Mr. Holt. Necesito una señal tuya. Algo que me diga que me amás. Para poder acercarme a ti. Ese es el mensaje. No se puede creer esto. Por favor, qué locura. ¿Querés que la llame o... la digo yo? Y la verdad que prefiero hablar con vos. ¿Cómo te llamás? Crystal. ¿Y vos, Jack, no me habías dicho? Eh, sí. Eh, bueno. Nos vemos en la fiesta. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta? Uy, metí la pata. No digas nada, por favor. Eh, es que Oscar está organizando una fiesta para invitarlas a todos ustedes. Y... bueno, ya me voy, ¿no? ¿Ok? Chao. Eh, ok. Bye. Les tengo que presentar al nuevo inquilino y su nuevo compañero, Leo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que lo trates muy bien. Bienvenido, culiao. Llegaste justo en un mejor momento. Mañana hay alta fiesta en la resi. Hola. Yo soy Miguel Ángel. Soy así como... un poco el artista... no sé, como el creativo de la casa. Después lo tenemos a Córdoba, que es el deportista de la resi. Y después, por último, lo tenemos a Jackson, que... no sé qué le pasa hoy. Que anda como perdido. Está... Está en otra, Jackson. Eh... sí. Eh... Hola. Bienvenido. Bueno, bueno. Gracias, chicos. Vivo una buena convivencia. Pero de nada, culiao. Che, discúlpame que te haga esta pregunta. Pero... Porque no tenemos confianza, ¿viste? Pero... ¿Por qué usaba un bate solo culiao? Esto... no, no. Nada... Nada importante, chicos. Una lesión que tuve en el pasado y que la tengo que cuidar del sol. Nada más. Bueno, chicos. Acabo de hablar con Graciela. Y me dijo que... Sí a la fiesta, pero que lo iba a pensar. Así que yo que ustedes... Iría organizando ya mismo la fiesta. Pero una condición, eh. La música la pongo yo. ¿Una fiesta? ¡Sí! ¡Me encanta! Ay, tía, me está la mejor noticia del mundo, ¿vale? ¿Tú sabes si podrá venir Mr. Hall? Bueno, bueno, esperen. Que todavía les dije que no estaba pensando. No sé si voy a permitirlo. Ay, pero es de él, Toña. Que no olviden lo que hablamos hoy, ¿eh, pana? ¿Qué... ¿Qué tiene de mala taquetezica? Que es un divertido en un poco, ¿no? ¿Qué tiene de mala? Bueno, no sé. Lo... Lo voy a pensar. Bien. Pero, Cristal, ¿vos... ¿Cómo te ibas de la residencia? Eh... No sé. Me parece que me quiero quedar ahora. Total, yo no me da miedo Mr. Hall. ¿No se enoja, Graciela? Pero por supuesto que no, Cristal. Que haz de todo lo que quieras. Es la oportunidad perfecta para acercarse a Grace. Yo lo voy a ayudar. Pero, confíame. Tú confíame. ¿Te parece, señorita? Está bien. Voy a aceptar su ayuda. Yo quiero que... Graciela me vea como alguien normal. Alguien común. Que note eso. ¿Cree que podría ayudarme? ¿La verdad? Maldita. ¿Realmente le vas a ayudar a acercarse a Graciela? Vamos, Princess. ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¡Maldita! Ay pano, que no será demasiado esto Gracias por ver el video